Bueno, pero todas partidas se han salido buenas, dentro de lo que cabe. Si, si. Esta, que tal? Está bien, tío. Esta ha sido el perder los dos destructores cuando hemos perdido la partida. Esta partida, nosotros tenemos ventaja, bueno, ventaja. Ellos tienen un lésito, nosotros os hago la ventaja que tenemos. Ellos tienen tres cruceros, por lo cual me va muy bien a mí. Mientras no nos metan con tier 10. Vale, ellos tienen un 6, Hyper y Nueva León. Son los más así que no tocan ritmos más ellos. Y luego tengo Carolina. Y tengo Fuso, Warpikey, bien. A Warpikey le puedes tirar, creo que tiene mal ante él. Y a Fuso y a Tirpitz también. Y a los Tirpitz, sí, también. Sí, sí, yo cuando voy, aunque me mate dos o tres aviones, pero los puedo atacar perfectamente a los Tirpitz. Y malos en lo que hay nadie, es que te revienta, macho, es que te revienta, tío, es que te revienta. No sé cómo puede quitar tanto, tío. Y si quitar más que cualquier crucero, tío. Ya le ponen defensa masiva ante aérea y ya... Vamos. Más que el de Moines. Bueno, a ver por dónde voy. Bueno, esta es la misma que la ancharía, pero sin captura. La cuestión es a ver qué lleva el Leesington. A ver qué lleva el Leesington, tío. Esa es la clave. Mierda, que he sacado estos aviones antes. Bueno, yo le pongo los aviones aquí, debajo tuya. Los torpederos. Yo llevo la habilidad ante aérea, o sea que... Yo me quedo por aquí dando vueltas. Y fuera. Bueno, por lo menos esta vez viene un Tirpitz con nosotros. Que antes nos estábamos con nosotros, los tres y los dos destructores. Y ganemos la zona, ¿eh? Y qué verdad, Tirpitz. ¿Eh? Que sí, que sí. Íbamos con los tres destructores, ¿no? No, dos destructores y nosotros tres. Eso, dos Fuguki, dos Fuguki. Eso está bien. Y saca el serido. No, que se han ido, que han caído todos allí. Los que venían por allí, cayeron. Bueno, menos... El Bogami que se fue allí al culo del mundo. A ver, lo que me gusta del ataco, tío, es que como vayas directo por el barco, tío, y vas haciendo ese estilo, es que no te trinca el tiro. Te dan a lo mejor la prueba un poco, ¿sabes? Pero... Te acojonan, tío. Pues hay que llevar torpedos. Bueno, no cae de ir a Tirpitz juntos, van para allá. Vamos a pintar por aquí. Es que hay que pintar, ¿sabes? Porque si no pintas... Mira, 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 mira. Solo viene por ahí, joder. Bueno, van todos para el otro lado, tío. Ahora... Ahora se viene todo el equipo para acá, ¿sabes? Está ahí aquí en esta ciudad. No he sido de la opción, macho. Que están todos juntos, tío. Me quedo con su raza. Mira el mapa, tío. Los dos de estos estores nuestros, tío. ¿Qué coño hacen allí, tío? Los rosolitos. No, no están haciendo nada. Nada, tío. Palma. Van a palma. Porque por aquí... Me parece a mí que no hay nadie. Además, ¿qué fíjate tú? ¿Qué coño hacen, tío? Ahí en F9, F8, tío. Ahí que no... Pintar a lo mejor, pero vamos que... Ten en cuidado que creo que llega a la configuración de torpederos. Bueno. Ode, macho, tío. Van todos los putos acorazados juntos, colega. Me parece a mí que vamos a tener que irnos para el otro lado, ¿eh? No, no, no. Sí, va bien, va bien. Va bien así. O sea, va bien. Si nos juntamos un poquito, si nos juntamos un poquito el chapayer, el típico y yo tiramos aviones, ¿eh? Así por aquí hay uno de las FK, tío, o algo. Me había apuntado aquí un poquito con vosotros. Mira, mira, portaaviones, tío. O sea, hace esta AFK. Sí, porque aviones no veo, ¿eh? No veo tampoco. Ahora solta los aviones. Ahora solta los bombarderos, ¿eh? Lo está soltando en el minimapa. Sí. Tiene torpederos, creo, ¿eh? Sí. No, bueno, no estoy seguro. A ver si... Ha soltado bombarderos. Los cazan. Es que si no se ven cazas es que... Mira, mira, se lleva la configuración. Mira, no, ahora se ha acabado bombarderos, ¿eh? Ahora se ha acabado, ¿eh? Sí, sí, sí. Está sacando bombarderos. Mira, 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 el tirpiz, tío. El tirpiz está todo a huevos. Voy a cubrir aquí a la gente, ¿sabes? Nos están entrando por el otro lado en banda, ¿eh? Sí, sí. El tirpiz, tirpiz, tirpiz va a ser el idiota. Te va a meter por ahí, ¿no? Sí. Qué buena. Oye, más te voy a hacerle la de que otra coja, a ver si le hago... Ahí cae como un bellacón. Voy a hacer una buena, ¿sabes? Le voy a atacar primero aquí, a ver si... Hago fuego. Tengo los dos instructores nuestros, tío. ¿Qué coño están haciendo, tío? Bueno, el prendí fuego, a ver puta madre. El Fuguki, el Kiev. Pues hacen ahí porque viene todo el equipo por ahí, ¿sabes? Por eso se están yendo. Y mi bomba, tío. Tengo una bomba por aquí, que no se me lo jone, ¿está? Hostia, que tengo que hacer tiro el Leesington, tío. Me cago en la puta. A ver, macho, así. ¿De a este? Ahora, ahora, vamos, 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 vamos. ¡Está huevos, tío! Este batalla de torpedos se va a trackear. ¿Qué hace esto? ¡Vamos, hombre! Es que está apontado en los juegos, tío. Se ha quedado trackeado, tío, el Tiripi. ¡Qué bueno! ¡Este es torpedos! Hostia, ¿no salen los torpedos? Ah, sí salen, sí salen. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los tiene aquí en pilo, tío. Es que se cae como buqueado. Macho, vamos a capturar sin pegar un puto tiro, tío. Pero no, no, no. Ni un puto tiro, yo voy pa' dentro del tiro, vamos. ¿Qué es eso? Yo voy de cabeza, de cabeza también. Mira, el Tiripi. Este no es malo, ni nada. Me cago en la leche. Se queda parado ahí. Ese ha visto la jugada del loso panda, tío, y... Y ha dicho, yo quiero también. Mierda. Mierda. Tío, que capturamos, pero del tirón, vamos. Lo de cabeza, tío. Yo un lipo, colega. No dispare, no dispare, porque... No, no, yo no voy a disparar, yo no voy a disparar. Hasta el 9 con 1 no me ven. O sea que... ¿Te quiere quedar también? Lo ha matado a unos 10 por no defenderle. Claro, es que no puede disparar todo. ¿Estás disparando? Os voy a cubrir, ¿no? Yo no, yo no. Tengo que disparar porque estoy detestado. Cuidado, activa la anti-área, activa la anti-área. Torcer. Pobre tío. Bueno, dale, como un torpedo. ¡Ay, qué cabrón! Que me has tirado todos los torpedoes aquí. ¡Qué cabrón! Venga, ya oscuro. Venga, a ver si... Lealtir piece. Lealtir ton. Tío, 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 tío. ¿Cómo lo escribo aquí? Lo, re, lo. Le, 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 le. Venga, os pinto aquí un poquito. ¿Qué habéis acabado de grabar? Hola, buenas. Buenas. El tío aquí no hace K, pero es que no se ve. Ahora. Mira el Tirpi, tío. El Tirpi ya está cagando ahí. Pero ven. ¿Usted quién me ha disparado, tío? Bueno, me ha hecho pedazo, eh. El Tirpi creo que ha sido. ¿De dónde está el Tirpi, eh? Que se ha metido para ahí. Sí, mira, juf. Le he hecho poco ahí. Madre. ¡Guau, tío! Me ha marado un dip. Yo oscuro. El Tirpi está ya tocado. El Tirpi está muerto ya. ¿Viene para afuera o qué hace? El Tirpi está disparando ahí parado. Pero va a morir ya, eh. Si le da ahí, muere. El Tirpi no puedo dispararle. Ahora le tiro yo. Me está disparando. Me mata. Me mata a alguien. No, no, no. Muere por incendio. Muere por incendio. Sí, sí, sí. Muere por incendio. Ahí está. Venga, me ataca a alguien. Aquí una poco. Mañana empieza la temporada. Estoy muerto. Voy a morir. Vale. Una pregunta respecto a la temporada. ¿Qué hay que hacer? ¿Crearse un personaje nuevo? Sí, de temporada. Hay que marcar temporada. Hay que marcar y a jugar. Pero, ¿y eso qué? ¿Y hay que hacer la campaña? No, puedes jugar campaña o misión. No te vayas a salir de la captura. No, no, no. Vale, vale. Si no te he detectado mejor. No, no. Y empiezas en equipo, ¿no? O sea, no puedes usar nada de equipo anterior. Ah, como si lo acabas de instalar. Vale, vale, vale. Que atacar a este y mejor. Pues muy bien. Porque además, bueno, o sea, por el sábado que tengo que ir a todo jamada familiar, lo tengo todo el fin de semana limpio. O sea, que bien. Que te enroca ahí. Ya, ya, ya. Ahí está, ya está. ¿Vale estás a jugar a los barcos, Tito? ¿Qué? ¿Estás con los barcos? Sí, con el sábado. ¿Qué hay no? ¿Qué hay que hacer acá, tío? Eh, que queda poco, que queda poquito. A por si es que te ha visto. Venga, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya ganamos. A la mierda. Vaya partida rara, tío. Pero rara, tío. Vaya partida rara. Que mata un tirp ahí de, vamos a decir. 3.000 de daño he hecho, tío. 3.000 de daño, tío. Bueno, vamos a echar una. Vuestros os hacéis con 8, ¿verdad? Con 8. Sí. O sea, pues haced una cuenta atrás cuando vayáis a avanzar. Con 1.000 de daño y he quedado el tercero, tío. O sea, qué fuerte. Yo he hecho 10.000 de daño nada más. O sea, que imagínate. Esta ha sido una partida súper rara, tío. ¿Alguna preferencia por barco? Estamos con 8. 8. Genial. Estupendo. Nor Carolina. Que me voy a buscar una con Nor Carolina, que ha sido un juego yo. Vamos, que se han traído faltan 70.000 puntos para la lúa. Nada. Bueno, de qué acto. De 175.000. ¿Y qué juego decías que no sé qué de personaje de crear? El Diablo. ¿El Diablo? ¿Y vosotros juegáis al Diablo? Pues yo acabo de empezar. ¿Pero está guapo ese juego o qué? Bueno, está entretenido. A ver, ¿quién cuenta? Venga, calzado, bote lo que quieras. Ahí está. Bueno, ¿cuánto es tu calzado? Una, a la de tres. Uno, dos y tres. Venga. ¿Cuándo irá ya? Bueno, de momento, ¿se han tocado ajustes o no? Sí, o sea, los han tocado juntos y enfrentados. Bueno. ¿Preparados para barbacoa? Bueno. Nuevo México, Nuevo Colorado, Colorado, Magui, joder. Oye, pero ¿vas tú solo? Yo pensaba que ibas con Tito. No, Tito estaba en partida. No, chico, porque lo he dicho, hubiéramos hecho dos divisiones. Es que tengo la costumbre de mirar. Tenéis miedo, ¿verdad? No, si yo... Es que tengo la costumbre, primero lanzo la partida y luego entro el TS. Y luego preguntan, ¿no? Y luego preguntan. ¡Action stations! ¡Action stations! Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ahora está solo ahí Tiene con una Carolina Amagui colado Es puta madre, tío Vamos Oof Deberían atacar solo los tíos, los aviones Cambiar la forma de que ataquen, ¿sabes? Por ejemplo, dejadlo automático Dejadlo al lado de un barco Y decir, si se acercan torpederos Pues que ataquen ese barco, ¿sabes? ¿Eso lo puede hacer? No se puede hacer ahora, pero debería Se debería poder hacer Porque Porque no se puede controlar Unos torpederos, unos bombaderos Y a la vez defender Es que no se puede, tío Se supone que Yo soy el comandante Y yo los dirijo, ¿no? Y los aviones deben saber qué hacer No sé que nadie Atontados parados, ¿sabes? Mira, bien Vamos a atacar a ese Mira ese Y mira cómo está Y el otro Hostión Mira, ahí está Hola Hola, salud Uh, todo lo que viene por aquí Mamma mía Pensaba que no había nadie más Madre Venga, vamos señores, 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 señores Estoy en Santiago de Masiva Pues comete esta Masiva, hijo mío Oh my god Oh, qué bueno, chaval El Mioco ha caído El Mioco ha caído Sí, 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 sí El Mioco Son dos inundaciones Prendele fuego Prende fuego Que ya está lleno de fuego Ahora, ahora, ahora Pide el cacho Al día Por la verdad Oh, qué bueno Esto está en toso Aquí No, le metí una de 10 De 8 manchas No, pilla cacho Es que ya Al que le des con defensa Ante aérea Un cepillo Topeo Es el mío Que o pilla cacho Es el problema De los cruceros Tiene antiaéreo Pero Tiene poca vida Mierda Me voy de aquí corriendo Aquí hay uno suelto, macho Una más Ven y que te cagas Ah, mierda, mierda, mierda Voy a atacarle a este Voy a agruparme y luego ya empiezo a atacar, ¿sabes? Venga, probamos Ahí está Nuevo México, ¿cá eres? Sí, pero está cubierto, bueno, está cubierto anteriormente Se ha clorado ahí, clorado estamos a huevos, ¿eh? Es que tengo la mano que quita a mí solo, creo que voy a ir a guardar aquí La Magui está a huevos, tío, a huevos La Magui innovador La Magui vas a morir, hijo mío Uy, el pesa cola Pesadito, tío, esto Pero voy a tener una salva AP, que se va a cagal Se va a chocar con el Hiper Se va a chocar con el Hiper Con el Hiper, el Hiper me viene mejor que el pesa cola Está muerto ya la Magui, tío Madre mía, la que le voy a dar, madre mía, tío Madre mía Madre mía, así es torpedo, se ha comido Madre mía, se ha llenado hasta la pantalla de colorido La de la mamá, la Toma, toma Toma, toma Estoy reventando, tío Lo pepo que tira es el Che justo, tío Toma, 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 te ha reventado Se comen los dos torpedos Le tiran dos torpedos Tío, me cronina Y se comen los dos torpedos Oh, de paso Bien, bien, bien Venga, Colorado está solo Venga, que va la bestia, que va la bestia Que va la bestia A ver, Colorado está muerto, tío Colorado está en frito Puto híper, me tira hasta los huevos y a ir Es duro ese barquito, eh El siguiente, ¿quién es el no, Carolina? Y el otro no, es el nuevo México No, México ese Hay mucha anterioridad de tío para ir y para allá Demasiado No, México va para atrás No No, va para adelante, va para adelante Hostia, que es el azul, coño Ese lado está difícil, eh ¿Dónde estáis vosotros? ¡Azulú, no me tires! No hay nadie aquí solo, tío El Pensacola, como vaya solo, va a pillar el gacho Pensacola Hago la táctica de antes, ¿sabes? Hago el híper El híper ese, a ver si se desvía un poco o lo mato No le tire a la Zulu, Black No, pues si es que Lo voy a dejar, lo voy a dejar Me da tentación de tirarle Me voy a poner Pensacola Yo le he tirado una porque ha aparecido de repente por la línea Es que yo no me he dado cuenta que era hasta que lo has dicho tú Por la isla Y le he tirado una, pero no sé si le he dado o no Ahora Voy a por el Pensacola Se me ha acabado hecho un poco Dejan las bombas aquí atrás Voy a apagarle AP para el Pensacola Nuestro amigo el Pensacola No, así nadie El híper se le aspira Pues si es para la Pensacola, tío No sé qué hacer Ah, no, 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 deja, empecé con la va a morir Joder, tío, te está más metido Está nadie paradito, tío, joder, puta Cuando lo tenga a tiro le inclujo No, no, está irando, está irando Se va a salir, se va a salir Ya, pero me parece a mí que ya es demasiado tarde No, ese no sale de ahí Le pensé que le va a tirar una salva ya de fuego Irando AP, fíjate cómo cae Mira, mira Y no le tire porque Ya está, ya está, ya está muerto Ya he terminado, eh Qué mierda, tío Ahora vengo Ahora vengo Ok Así está Tenía huevos Tenía huevos en la solución, tío, pero Digo, ah, no le tiró Yo le estoy tirando a un nuevo médico que está detrás Hay 19 y 8 Es que está el otro equipo Ya, pfff, está muerto Me quedan Yo voy a ir a poner colorado este Tiene poca vida Sepárate a solo de colorado ese Que tiene poca vida no, que tiene Que está solo Ah, no, el tiempo ha llegado, así es que flipas Tres bases tenemos Ahí, ves, dije Hemos ganado todas menos una, eh Y la que hemos perdido Es ahora ganado Tontamente O sea, ahí vamos ganando Lo que pasa es que Que es buena suerte nuestra Hacemos una pareja, a ver, los tres, macho Voy a incendiar en Nuevo México Ya lo he incendiado Vas a reparado, ¿no? Más que te ha reparado Sí, duró muy poquito, eh En el 4.000 y pico Bueno, así me da tiempo a A matar colorado, tío Ahí, ya, ya Ya, ya, ahora acaba ya Estoy de vuelta Lo siento, a salud Bueno, lo vamos a hacer Es que me estaba fundiendo con tu secundaria Estaba aquí callado No sé si llegaré No sé si llegaré No lo quitan No lo quitan, tío Ah Portaviones anda por P... P7 Está en la 8 Así que venga Sí A ver Pues irme a matarla Pues desde aquí ya que yo llegué allí Otra buena partida, macho La verdad que la magia esa al principio, tío Se ve para el medio Y es que estaba cojón Es que le he reventado, macho Le he reventado Le he quitado casi toda la vida Oye, ¿por qué pone... Estáis viendo C? C, como una estrella de David No está cuadrada Hay dos cuadrados así Se puede hacer sobre un bug No eso, ¿no? No, lo he visto Vamos a ver 300 es pirómetro de todas Una mierda, tío Bueno Otra buena 37.000 de daño Joder, pues nos da un montón de pasta, ¿eh? Uy, vale Uy, vale ¿Se ha acabado ya? Sí Sí Absolutamente Vamos a darle pal pelo No, no, yo voy a quitarlo ya Yo os dejo aquí un hueco, ¿vale? Para que... Bueno, igual Todo y todo